Con esa mano fría, derretiste la pared que ponía No sé quién sería capaz de robar todos tus ahorros, Gulistán Quizá pronto te los regresen Bade, toma la jarra y el vaso, por favor A la señora Sureya no le gusta que los dejemos ahí Está bien Y la charola De acuerdo Oye, Gulistán, no te enfades ni te sientas mal Sé que recuperaremos el dinero Ahorraremos más y se solucionará, ya verás Claro que no Mi suerte es muy mala En esta mansión me robaron todo mi dinero Es como si todo fuera un castigo a Siyé Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer, Gulistán? Por ahora solo quiero terminar ¿Ya terminaron de arreglar mi cama? Eh, hemos cambiado las sábanas y perfumamos toda la habitación con esencia de lavanda Bien ¿Ya ordenaste mi comida? Sí, señora, enseguida se la traigo Bien Llama al arquitecto Hamdi y tiene que tomar medidas para la habitación del bebé De acuerdo, señora Dame eso, Gulistán Entonces, dime ahora ¿Cuál es el problema con tu dinero? ¿Están escuchando bien todos? Tengo otra excelente noticia Hoy es nuestro día de suerte, Fikret Conseguimos otra oferta ¿Qué pasó, Faruk? Nada Todo va bien, ya que no tenemos ningún oponente nuevamente, pero no es sorpresa Fikret, hermano Prepárate y escucha cuál es la siguiente sorpresa del señor Adem Y seguramente vamos a retirarnos de esta oferta antes de lo que ustedes creen Vamos, Faruk Mejor no hablemos de ese hombre Es algo muy molesto ¿Qué les parece si mejor vamos a celebrar? ¡Adelante! Ah, por fin estás aquí Fikret, ve con Cengiz a la oficina y verás a Metin, ¿está bien? Por favor, resuelve el documento de la propiedad que compramos Y yo iré con Akif a Estambul, hermano Eh, sí Tenemos un problema Bueno, en realidad es un gran problema ¿Qué sucedió? Cengiz Ya les entregamos el dinero Lo sabes Vendieron la propiedad a alguien más, señor ¿Qué? ¿Acaso es una broma? Está seguro, amigo ¿De qué hablas, Cengiz? ¿Quién compró la propiedad? Sí, nosotros ya la pagamos Al parecer el dueño nos regresó el dinero ¿Por qué otra persona le ofreció más? ¿Y quién la compró? Bedrio Sun la compró ¿Quién es Bedrio Sun? ¿De dónde viene? No lo sé, señor ¿Cómo te atreves a decir que no lo sabes? No lo sabes porque no investigaste O quizá ni siquiera quisiste hacerlo Cengiz Parece que quieres enloquecer Akif Investiga Bedrio lo antes posible De acuerdo Ajá Ahora haremos negocios con autobuses Pero no tenemos dónde estacionarlos Porque alguien más compró la propiedad ¿Estás segura? Pero Nunca había pasado algo como esto ¿Por qué no me lo habías dicho, Nurgul? No puedo permitir que pase esto Ella intentó decirle Pero Creímos que usted pensaría Que estábamos abusando, señora ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Qué podrían decir? Le doy mucho dinero a todos ¿No podré encargarme de mi gente? Desde ahora Todos tienen que decirme Si tienen algún problema ¿Qué pasa? ¿Crees que me volveré pobre Por tu culpa? La mejor cura está en Estambul Le diré a Ibrahim Él encontrará al mejor doctor para ti ¿Lo dice en serio? Estoy muy agradecida No agradezcas ¿Cómo estás tan tranquila, Gulistán? No pierdas tiempo Tu bebé ahora tendría 40 días No sabría cómo pagarle, señora Esma Deseo que tenga una larga vida Porque es un lindo ángel Está bien, está bien, está bien Ahora quiero descansar No quiero que nunca más Te vuelvas a sentir sola Y no aceptaré ni una sola excusa Vamos Anda Salga Uy, está caliente Me estoy quemando ¡Pero lo tengo! ¡Cuidado! ¡Nací! ¡Ay, nací! Gulistán, ¿estás loca o qué? Casi tiras la comida Tranquilízate ¿Qué les pasa? Gulistán, ¿qué pasa? La señora pagará nuestro tratamiento por completo Enviará al mejor doctor para el tratamiento del bebé ¡Qué felicidad! En serio, los felicito ¿Es verdad, Nurgul? Por supuesto ¿Están seguras de lo que dicen? ¡Qué gran bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué alegría, Gulistán! Sí Por eso no puedo apoyar a alguien que critica a la señora Esma Ella tiene un muy buen corazón Sí, es cierto Oye, una pregunta ¿Cómo fue que se enteró de eso, Gulistán? Espero Que no hayas dicho que nos robaron los ahorros Nosotros no le dijimos nada Ella escuchó cuando hablábamos de eso Pero solo escuchó una parte Tranquilos Mejor piensen que eso no será un problema Quizá ella podría colocar cámaras Es cierto Podríamos encontrar a quien robó el dinero antes Pero Tal vez haya sido alguien de la mansión Tienes razón Pero lo más seguro es que haya sido un extraño Por supuesto que sí Tal vez sí fue un extraño Eso está claro, Gulistán Obviamente Bueno, eso significa que nadie de afuera podría entrar a la mansión La comida ya se enfrió Hay que guardarla pronto Y después a trabajar Deja de hacer eso Señor Faruk Hablé con el señor Bedriusun El hombre está listo para vender la propiedad Pero él quiere el doble de su precio Pero, ¿cómo es posible? ¿Él tiene el doble aquí? Así es Solo aceptará el doble Entonces es una persona oportunista No lo sedujiste para comprar el área al mismo precio, ¿cierto? Te dije que no era bueno crecer tanto sin ningún control Pero obvio que fallaríamos En lugar de ser feliz, podrías intentar ayudarnos aquí en la empresa El negocio de esta propiedad era tuyo Si lo hubieras hecho correctamente, no hubiera pasado esto Debo ayudarte en todo, hermano ¿Y me dices cuando hay crisis? Nunca me dices Desde el principio estuve en contra con este negocio Tenemos dos hombres inútiles ¿Y por qué? Porque Faruk es mayor que nosotros Pero no entiendes que la inteligencia no tiene que ver con la edad Ya perdiste todo lo del negocio Sí, ahora dirás que no tengo la razón, ¿eh? No puedes hablarme así, Fikret Esto no es por la edad Es por tus ambiciones Por las que no puedes ser responsable ¿Pero qué pasa contigo? Por lo que sucedió durante el matrimonio Perdimos cinco millones Nos vas a dejar en la calle Podría ganar diez veces más dinero con este negocio Nunca podrás hacerlo Porque no tienes un área Por tu culpa perdimos cuatro millones Fikret Esta empresa no es tuya No sabes todo Y tienes que darte cuenta Tienes que apetarme, Fikret Ya basta Tranquilízate Ahora verás Oye, hermano, hermano ¿Qué sientes que eres? ¿Qué sientes que eres? ¿Qué sientes que eres? ¿Qué sientes que eres? ¡Basta! Cálmense, por favor, muchachos No puedes enseñarme a respetar ¿Te sabes la noticia? No, aún no Creo que es el fin del mundo Paruk no se esperaba eso Y es solo el comienzo Tú tranquilo Aún hay más Nos vemos luego, Sengis ¿Estás contento? Yo siempre, compañera Para mantenerse joven Hay que estar siempre feliz ¿Estás lista para entrar? Dime Te confieso algo Hace mucho no me emocionaba tanto Me contagiaste la emoción Presiento que esta escuela Será muy buena para los dos Ese hombre vivir solo es un títere No tiene nada que ver con la compra ¿Para qué querría comprarlo sin que nos diéramos cuenta? Alguien más está detrás de esto Akif, investiga bien y descubre todo, por favor No te sientas culpable Muy bien, ya no tienes por qué cambiar la compañía Perdió cuatro millones de pesos, pero no se ve afectada Su esposa estuvo a punto de matar a mi madre, pero no se ve afectada Y no podemos decir nada ¿Por qué? Porque tú eres el rey y todos somos tus sirvientes ¿Por qué dices esas tonterías? Ya no sabes qué inventar, hermano Zureya se lo dijo a Ipec en el hospital Pero no hay problema ¿Por qué? Porque es tu esposa y ella hace lo que quiera ¿Qué fue lo que dijo Zureya? ¿Qué crees que fue lo que le dijo Zureya? Le declaró la guerra a mi madre Ella se enfrentó a la mujer y le dijo que no se daría por vencida Entonces tuvo éxito en destruirla No sé qué le dijo, pero tomó fuerzas de ti Fikret, si lo que dices es una mentira Estaré muy decepcionado de ti ¿Crees que soy un mentiroso? ¿Qué tratas de decir? ¡Ándame acá! ¿Cómo puedes decir eso? Yo nunca le he dicho una sola mentira Oye, ¿qué sucede contigo, Fikret? ¿Él es tu hermano mayor o es tu enemigo? Mi hermano, mi hermano mayor No mi maestro, ni mi padre, ni nada No es nada, solamente es mi hermano mayor Entiéndelo No tiene derechos Está bien, amigo, no tratarme así ¡Suéltame, suéltame! ¡Volvéame, Fikret! Está bien, puedes hacerlo Desahógate ya Arréglalo, por favor Lo hizo él mismo Lo hizo él mismo ¡Maru! ¡Tu madre se desmayó! ¡Corre! ¡Corre! Estaba cerca de la puerta y de pronto escuché un ruido y la encontré en el piso. Todo va a estar bien. No pienses cosas malas. Gracias a su bella nos dimos cuenta de que mi madre se desmayó en la casa. No sé qué habría pasado sin ella. Gracias a ella llegamos a tiempo al hospital. ¿En verdad? Dígame, señor. Justa, faenme de ahora, localiza su orella y... Llévala a Gulzari, por favor. Cerca del roble. Está con la señorita Dilara. Entonces búscala y ve dónde te dije. Está bien, señor. Hasta luego. ¿En serio? No puedo creer lo maravilloso que es. Adem, realmente me encanta. Mira, esto está increíble. Es fantástico. Estoy feliz. ¿Podríamos ver abajo rápidamente, por favor? Anda, acompáñame. Vamos. Oye, mira esta vista. Mira, todo es perfecto. La escuela será colorida y muy divertida, lo sé. Y hay un jardín, Adem. Una persona refleja su belleza en el lugar, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Hola, Demi. Hola, Sureya. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, gracias. Te llamé para saludarte. Tenía mucha curiosidad de hablar contigo sobre la escuela. Todo es genial. Es un lindo edificio. Hermoso. Me parece que tengo que irme. Te agradezco mucho que hayas venido, Demi. De nada. Sureya, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Qué está haciendo él aquí? Te dije que era mejor que lo ignoraras. No le pongo atención a eso porque estás embarazada, amiga. Ahora eres como Esma, pero quiero hablar con la mujer que conozco. Esma me tiene harta. Esma me va a volver completamente loca. Desde esta mañana tengo un nudo en la garganta. ¿Cómo una persona podría querer a un demonio? No puedo entenderlo. Estoy muy nerviosa. Si pudiera ir por la entrega, ¿te gustaría conocer su último truco? No me lo vas a creer. Ella dijo que podría criar a mi hijo sin mí. Esta mujer tiene una enfermedad mental. No tengo razón. ¿Cómo puede una persona quizá pensar en eso? Puedo entender que él es su primer hijo, su primer amor. No puede rendirse. Está celosa. Está bien, lo entiendo. Pero no puede hacer mucho para evitar que su hijo sea feliz con la persona que ama. ¿Qué quiere? ¿Cuál es su objetivo? Te juro que no lo entiendo. Dime qué le he hecho. No he hecho nada. Imaginemos que su nieto crece sin su madre. ¿Qué ganaría con eso? Quiere que le dé a mi hijo. No va a cuidarlo. Lo va a odiar. Claro, te entiendo, amiga. Ay, no lo puedes entender, Dilara. Realmente no puedo entender, Sureya. De verdad no te comprendo, amiga. Casi estamos haciendo realidad nuestros sueños y estás hablando mal de tu suegra. ¿Me dejarías hablar ahora? Sería mejor soñar con otras cosas tontas. Dilara, ¿qué tratas de decir? Dime algo. ¿No puedes oírme? Por supuesto que te escuché. Siempre te he escuchado. Me he esforzado mucho para hacer realidad todo lo que soñamos. Y solo pierdes el tiempo hablando mal de tu suegra. No lo entiendo. ¿Dónde está Sureya? ¿Puedes llamarla? Porque tú no eres mi amiga. Pero ahora eres la nuera Vorana. Te felicito. Disculpe, señora Sureya. El señor Faruk llamó. La está esperando. Estoy ocupada, Mustafa. Dijo que debemos irnos. ¿A dónde? A Goyazir. ¿Por? No lo sé. Disculpe. No te preocupes. El edificio no es importante y ya hay alguien que se ocupe de él. Ve y cumple con tu deber, Sureya. Cuando la gente te da la espalda, algo divino te ayuda. Pero eso no quiere decir que debas comer el fruto prohibido. ¿Te avergüenzas? No mientas. Por lo que hiciste hace años, todos pagamos el precio, Reyhan. Incluso nuestro padre. Si alguien en la ciudad supiera de tu pecado, ¿no se lo hubieran contado a Esma? ¿Eh? ¿Crees que ella te dejaría vivir? A ese hombre lo amé demasiado. Tuve que morir poco a poco, porque ese fue el precio que pagué. No daré más explicaciones. Y a ti, mucho menos. Vete ya, por favor. Reyhan. Escúchame. No te estoy juzgando, lo sabes. Solo es una advertencia. Y lo digo por tu bien. Ayer no pude conciliar el sueño. Es obvio que ustedes vinieron. Solo para hacerle daño a la familia Borán, pero... Veo que no conocen a Esma. Ella conoce las intenciones de las personas. Si no son buenas, los hace pedazos. Ni siquiera puedes imaginar lo que va a suceder cuando se den cuenta que tu hijo solo está jugando con los hijos del señor Febsi. ¿Lo entiendes, Reyhan? El apellido Borán los respalda. No los controlarás. Mira todo lo que has obtenido, Reyhan. Tu problema era con el señor Febsi. Y eso no lo puedes solucionar. Sabes que no podrás contra los Borán. Si esto se sabe, Bursa se pondrá en contra tuya. Mi hijo y yo sufrimos no sabes cuántas humillaciones. Nos lastimaron tanto que ya somos insensibles. Mi hijo es adulto. Y si quieres al dar cuentas, no voy a detenerlo. No puedo. Lo que piense la ciudad entera de Bursa o la señora Esma no me importa. ¿Entiende? No te descubrirán. Esma no vendrá aquí. Que nadie entre a la casa. Hola, ¿qué tal? La señora Esma les manda esto. ¿Es por su salud? Que se recupe de pronto. Muchas gracias. Que así sea. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, Akif. No irás a Estambul. Quiero que sigas a Adem y a su hombre. Abrieron la oficina en la terminal. Y bueno, salieron de la subasta sorpresivamente, como sabes. No me agradan esas acciones de su parte, Akif. ¿Crees que hizo la compra, Farouk? Me temo que sí. No parece una coincidencia. Y no le digas a Fikret, por favor. No le diré, amigo. Es un hermoso lugar. Sí, cierto lo es. Siempre que quiero tranquilizarme, no dudo en venir aquí. Mientras te esperaba, este lugar volvió a darme la calma. ¿Qué sucede? Solo te lo preguntaré una vez. ¿Discutiste con mi madre? Esa es la razón por la que se desmayó. ¿Quién te lo dijo? No fuiste tú. Es verdad. Iba a decírtelo. Pero no pude. Tenía miedo. Me preocupé. Buscaba la forma de decírtelo, pero no pude. ¿Por qué discutieron? Soledad, no te quedes callada. Solo quería hablar con ella. Que se alejara de nosotros. Que ya no nos molestara. Y sí, quizá me sobrepasé. En esta casa hay tanta gente. Que no entiendo por qué te quedas conmigo. Porque ya sé que no les harás caso para irte a la cama, madre. Si voy a morir, espero sea antes de que envejezca más. Mamá, deja esas ideas a un lado, por favor. Verás que cuando cumplas noventa recordaremos este día. ¿Cuántos años? ¿Noventa? No has dejado de ser la sultana de la casa. No hables así. Señora, déjeme acompañarla a su habitación, por favor. Está bien, vamos, hija. Recuerde que debe descansar. Señora, ya hice las entregas. ¿Necesita algo más? No olvidaste a la nueva vecina, ¿verdad? Por supuesto que no, señora. Ella también le llevé. Señora Ipek, su madre estaba con ella. ¿Kimeth estaba con Reyhan? Bienvenida, señora. Gracias, Asiye. Buenos días. ¿Recibela en la habitación? No, no, no. No pasará nada. Solo serán dos minutos. Estaré bien. Iré a recibir a mi madre, señora. Siéntate, Ipek. Hay mucha gente que puede darle la bienvenida. Bueno, ya tengo que irme, madre. Hola, Isma. Mis mejores deseos. ¿Cómo estás? ¿En qué estabas pensando, mi amor? Surella, ¿acaso no somos una pareja? Oímos juntos el latido del corazón de nuestro primer bebé. En ese momento, ese sonido llenaba mi cabeza. No podía escuchar otra cosa. Sentí que el mundo se detuvo. No sé cómo de un momento a otro pudiste planear una discusión con mi madre. Es que no se trató de ningún plan. Solo fui a su habitación para decirle que nos dejaré en paz. Quiero paz, Farouk. ¿No te das cuenta de lo que me hizo? ¿Lo que nos hizo? No quiero que interfiera en nuestro matrimonio. Farouk, el mundo cambiaba. Si mamá sonreía. Con eso bastaba para que nos convenciéramos de lo que nos pedía. No entiendo por qué tu madre me odia tanto. ¿Por qué se comporta así? Explícame, no sé lo que le hice. No entiendo qué es lo que quiere. Lo que no quiero es que mi hijo crezca viendo cómo su abuela rechaza y humilla a su madre. Es por eso que hablé con ella. Eso no sucederá, Surella. Porque me encargaré yo mismo. No, solo dame oportunidad de hacerlo. No tuve mala intención. Te repito que solo quiero paz. Eso fue lo único que le dije. Ah, Surella. Ah, Surella. Sí, eso no sé. Mi madre es una mujer difícil. Y hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con ella. En las que no actuaría igual. Pero a pesar de todo, nunca le he faltado al respeto y nunca voy a hacerlo. Y no permitiré que nadie lo haga. Ese es mi límite, ¿entiendes? Si se excede ese límite, todo se saldrá de control, Surella. Protegeré a mi madre. Pero tú también debes hacerlo. Lo sé. Esto es algo nuevo para ti. Estás confundida. Un poco desorientada. Pero tienes que acostumbrarte a esto. Y si algo le hubiera pasado a mi madre, ¿cómo podrías vivir tranquila? Tienes razón. Mi madre ya es una mujer mayor. Su corazón no tiene la fuerza de antes. El doctor nos hizo la advertencia de no hacerla sentir mal. Te lo pido, por favor. Tienes que ser delicada y suave. Hazlo por mí. Todo lo hago por ti. Te lo agradezco. Gracias, amor. Ya vámonos. No podemos quedarnos. Ahora no, amor, perdón. Vendremos otro día, ¿de acuerdo? ¿Por qué vinimos a este lugar, mamá? ¿Sabes, Emir? Este es mi santuario. Así es. Cuando me sentía triste, solía siempre venir aquí. Para comenzar a amar a Fursa, este me parece un lugar perfecto. Pero es muy aburrido. ¿Qué solías hacer aquí sola? No estaba sola. Tenía un amigo con el que siempre venía a este lugar. Además, mírame ahora, tampoco estoy sola. Te tengo a ti. Es muy aburrido. Bueno, como digas. Mira, mira. De aquel lado hay un parque. Es para bebés. Parece que te convertiste en un niño grande, ¿verdad? Sí, así es. Discúlpenme, caballero. Yo estoy bien, Kimets. Hasta que no estuviera restablecida, los muchachos no consideraron correcto informarle a nadie. No los culpes. No puede ser, Esma. Debí ser informada. Mira, me refiero a gente fuera de la casa. ¿Y cómo estás? ¿A dónde has ido? Cuéntame qué has hecho hoy. Déjame escuchar noticias del exterior. No hay nada relevante, Esma. Vine de mi casa a verte. ¿Qué noticias podría oír en el auto? ¿Pasaste primero con la señora Reyhan, no madre? Sí, lo olvidé. No lo puedo creer. Bueno, antes de venir me detuve en el bazar. Ahí nos encontramos. Cuando se enteró de que venía, insistió en ofrecerme un café. Y no podía rechazarla porque no tenía prisa. Mira, es una recién llegada. Esta mujer solo está tratando de hacer amigos. Es algo sin importancia. Bueno, pues está bien, Kimet. Señora Esma, la señora Elif y la esposa del dueño del hospital están aquí. No recuerdo su nombre. Seville. Claro, disculpe. Ya empezaron a enterarse todos. Facultad de Nevis. Llamar a pan para salchicha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es. Soscríbete. Con esas manos frías Derretiste las paredes que ponías